La Camorra Italiana 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 Hay una parte polémica de la narración de Penn En la que explica cómo atravesaron un filtro del ejército mexicano Dentro de un coche Quien lo manejaba era el mismo Alfredo, hijo de Joaquín Guzmán Loera Y dice Sabiano No creo que sea una novedad Ya está claro que un sector del ejército Sobre todo en el interior del estado de Sinaloa Es pagado por la familia Guzmán De esto no hay que sorprenderse ¿Qué quería comunicar el Chapo? Le preguntan Quiere comunicar que todavía es él quien manda El jefe, aunque ya no lo es O por lo menos está en crisis Es decir, se está vaciando Y entonces, además El cambio de comunicación que él ha construido O sea, declarar ser un narco Eso es algo trascendental Pablo Escobar declaraba ser empresario Igual que John Gotti Y así todos los jefes Para mayor desfachatez Sin embargo, el Chapo ha dicho lo que ha dicho ¿Por qué el Chapo quería grabar una película? Le preguntan Se podría decir banalmente que fue por narcisismo En realidad, en las películas Los capos pueden hacer entrar un poco de complejidad Me dirás ¿Y son tan intelectuales como para querer esto? Sí Es decir, no quieren proyectar la única dimensión terrible Por la cual acaban estando en las crónicas de los diarios No quieren tampoco la igualmente terrible apología Que hacen de ellos aquellos que los temen O los adoran para conseguir dinero Por lo tanto, está el placer, finalmente De ver contada la historia de uno mismo Seguramente hay un objetivo épico A lo mejor habrá visto a la serie Narcos Dándose cuenta de que está muy por debajo De la narración de la verdad Y que luego es el pasado remoto del narcotráfico Sabes, en Narcos falta completamente El tema de la corrupción política y policiaca Es decir, todo acaba reduciéndose a una sola posición Aunque esté muy rodada Y le preguntan ¿Representa una burla para el Estado mexicano? ¿Se equivocó Guzmán? Dice, sí No sé si sea precisamente una burla Pero puedo decir que el Chapo se equivocó en todo Y lo está haciendo desde hace un tiempo Se equivoca completamente en su nueva manera De ponerse en el centro de la atención Incluso con su evasión Que como tal No podía no atraer una gran atención mediática Aunque sí hubo en el pasado Narcos brasileños, peruanos o mexicanos Que se escaparon con menos ruido Pero en su caso Ya se había vuelto demasiado famoso Y en vez de tratar de silenciar la situación Una operación, por cierto, no fácil La ha explotado Lo cual, a la postre Fue precisamente su condena Le preguntan a Sabiano Después del tercer arresto Peña Nieto habló de una misión cumplida Mientras que muchos críticos dijeron Que era una ficción cumplida Aludiendo a los muchos montajes mediáticos De la historia reciente Y las zonas grises de este caso ¿Cuál es tu opinión? Bueno Peña Nieto es un presidente inadecuado Explotó la detención del Chapo Como hubiera hecho, digamos Cualquier jefe de gobierno Pero está solapando desde hace mucho tiempo Los dramas que están aconteciendo en México A partir de la noche de Iguala Hasta llegar al asesinato De la alcaldesa Gisela Mota ¿Crees que se dé una elección Del momento más oportuno Con base en la coyuntura política Para los arrestos importantes? Le preguntan Y responde Según yo Esa elección existe O sea Peña tras el asesinato de Gisela Mota Intuyó que Ya que la noticia Se estaba difundiendo mucho Hacía falta acelerar La captura del jefe Del cártel de Sinaloa Es mi conjetura Pero eso se puede hacer Claro No hay que ir más allá Porque entraríamos En la especulación O ficción política Pero sí Se ha acelerado la captura Era muy importante Que esto aconteciera Fíjense lo que dijo Le continúan preguntando ¿Cuáles escenarios Se abren En caso de Extradición de Guzmán Loera A Estados Unidos? Cuando un capo mafioso Se vuelve famoso Obtiene la ventaja De poder negociar Con el Estado De una u otra manera Si decide colaborar Si decide no colaborar No saca ninguna ventaja De su propia fama En relación con el Estado Al contrario Peña Nieto Prácticamente fue obligado Así Como Colombia No podía No eliminar a Escobar En cambio Por ejemplo La misma Colombia Logró manejar Muy bien El caso de Salvatore Mancuso El mono Jefe de las Autodefensas Unidas Narcotraficante Increíble Potentísimo Pero hábil En mantenerse conocido Solo entre los profesionales Del sector Los periodistas Y uno que otro experto Si Dice Si el chapo No es extraditado No tiene sentido Este arresto Y tan solo El hecho De que tenga Que esperar Un año Significa ver Que tan capaces Son los cárteles De narcotraficantes De meterse Dentro de las dificultades De las mallas De la burocracia Le preguntan ¿Qué va a pasar Con el cartel De Sinaloa? ¿Está lista Alguna sucesión Generacional Más allá Del liderazgo De algunos jefes Históricos Como Ismael El Mayo Zambada? Lo que está pasando En mi opinión No es la llegada De una nueva generación Esto ya había ocurrido O sea Que el Mayo Zambada Se aliará Con la parte mejor De alguna manera De la nueva generación Sinaloense También yo hablé Del asunto En el pasado Y un guardaespaldas Del chapo Carlos Ho Ramírez Alias El Cóndor Lo confirmó Unos cuantos días después Según yo Hay un retorno Al pasado O sea Las cumbres Del poder Vuelven En las manos De capos Históricos Entre ellos Están todavía Rafael Caro Quintero Zambada El Azul Es decir Los que estaban Presentes Cuando todavía No se había realizado La división De territorios Entre cárteles Por parte De El Padrino Este hecho Le confiere Mucho respeto Y autoridad Los hace Muy capaces De mantener La fuerza De la organización Tienen un método Distinto No son como Los hijos Del chapo Totalmente Desprovistos De fiabilidad Totalmente Incluso tontos En el manejo De los negocios Dice Bueno Lo dice Él Este Ahí me perdí Por reírme Manejo De los negocios No son Como por ejemplo El Vicentillo Jesús Vicente Zambada Hijo del Mayo Quien tuvo un papel Importante En el negocio Los hijos Del chapo Son de alguna manera Unos fanfarrones Que no han logrado Ser como Él esperaba Luego uno Es el jefe militar El otro Es el económico Pero en realidad Disfrutan de las ventajas Del carisma Y el poder De su padre Pero nada más Y le preguntan Sobre otros cárteles En este caso El cártel Jalisco Nueva Generación Que ha estado Capturando más Atención mediática En 2015 Y ha crecido En el mercado De las metanfetaminas ¿Qué evoluciones Ves en este sentido? Su líder Nemesio Oseguera Cervantes ¿Puede llegar A sustituir A el chapo En el narcotráfico Mexicano? No creo Que tenga Responde Sabiano No creo Que tengan Todavía el nivel Como para ocupar El lugar Del chapo Y de Sinaloa En este momento Más bien Entre los Microgrupos Como los rojos O guerreros unidos Y varios más De esta marea De grupos Pequeños Que hay Son el único Que puede volverse Un verdadero cártel Incluso ya lo es Pero bueno Digo un cártel En serio México Le preguntan O parte De su territorio Puede configurarse Como estado fallido Y termina Esta entrevista Respondiendo Esta pregunta Sabiano Es difícil Decir que México Es un estado fallido No lo diría así Como tal Si fuera así Todo lo que viene Sería Mucho más Difícil Muy interesante Lo que dice Sabiano En esta entrevista Escucharon Como se refiere A los hijos Del chapo Por ejemplo Ahí se los dejo Compas Saludos